El Frente Ciudadano de Comunidades, Organizaciones Civiles y Empresariales del sector de la vía Quevedo firmaron un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas respecto a la obra de mejoramiento de la vía Santo Domingo-Buenafe. Bayron Quito, presidente de la Cámara de Transporte Pesado, indicó que este acuerdo contempla la ampliación provisional a cuatro carriles del trayecto que va desde el sector 15 de septiembre hasta el kilómetro 8 de la vía Quevedo. Que esos kilómetros nos permitan circular en las condiciones perfectas con la señalización horizontal y vertical y que la capa asfáltica que se ponga sea la provisional pero que dure mientras empiece el nuevo proyecto. Integrantes del Frente y representantes de la transportación cumplirán la función devedores durante el tiempo de contrato de la obra. Ser veedores de esta vía tan importante que es la vía Quevedo-Juján, vía Quevedo-Santo Domingo-Quevedo porque ustedes bien claro se dan cuenta que la vía Quevedo está cobrando más de 20 años el peaje y todavía no se ha concluido. Ese es el motivo de nosotros de ser veedores de esa vía para que cuando hay algún problema, cuando ellos no cumplan pues nosotros como veedores tenemos que salir a las calles a volver a hacer plantones para que puedan cumplir. De igual manera el acuerdo contempla la generación de empleo para habitantes del sector, la repavimentación de vías y ampliación de frecuencias. Efectuar las gestiones necesarias para que el concesionario ponga a disposición de la dirección distrital de Santo Domingo de los Áchiles del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el material producto de los trabajos de fresado de la carpeta asfáltica existente para la priorización de su uso en las comunidades, recintos y sectores aledaños al proyecto que lo requieran y sean determinadas por el Ministerio de Trabajo y Obras Públicas. En caso de incumplimiento, el Frente Ciudadano de Comunidades, Organizaciones Civiles y Empresariales del sector de la vía Quevedo advierte que tomará medidas en contra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.